¡Hola chicas, chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mina Ya hace mucho que no subía videos Y lo siento, los dejé varios viernes sin video Y a lo mejor una explicación formal no la di en la página de Diabolo sin blog La di en mi página, más bien Ya no subió videos Porque me estuve preparando para mi examen de ingreso a la universidad Entonces tomaba cursos, los cursos eran en la tarde A eso aumenten y que todavía tenía tareas de la mañana Entonces, para no descuidar ni el curso ni mi escuela normal Dejé de grabar Bueno, como dice un buen amigo mío Primero lo que deja y después lo que apendeja El tema de esta semana, bueno, uno de los temas que yo elegí Es infancia Yo, desde que era chiquitita Me juntaba con un chingo de hombres Con un chinguismo de hombres Prácticamente me juntaba con todos los hombres de mi salón de la primaria También de Sandy Yo no era tanto de tener amigas Por mis gustos en los juguetes Por ejemplo Una de las cosas que ya se ven típico en la primaria Llega el día de reyes O el día de niño Y bueno, fechas en las que normalmente A los morritos nos dan regalos Y al día siguiente vamos y los presumimos ahí a la pinche escuela Y dice Mígame que me regalaban Yo lo que normalmente llevaba era un Game Boy Con, recuerdo muy bien Que era, que yo llevaba El cartucho de Pokémon 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 Yellow Después fue Pokémon Azul El rojo nunca me llamó la atención Bueno, era prácticamente lo mismo Pero, pero no sé Me gustaba más el azul O no sé qué chingados Mario Kart Mario Golf Que a mí sí me gustaba Mario Golf Bueno, en fin Y todo eso O sea, desde chiquita me empezó mi Afición a los videojuegos Desde casa con el Nintendo 64 El 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 Nintendo Que Todo eso, bueno Sí, normalmente Las consolas grandes Que eran de mi hermano Y Y Una de dos O yo jugaba O O El típico El típico Si tienen hermanos mayores O Bueno, sí En general Si tienen hermanos Y Estos Eran Los mayores O viceversa De ley Tuvo que pasar El típico Oye hermano ¿Puedo ver cómo juegas? Está bien Pero quédate callado Y así Y era 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 bien bonito Yo Vía Jugar a mi hermano Empecé a verlo Me empezaron a llamar los videojuegos Porque Él tenía Em Varios Juegos en el 64 Más que nada Me empecé a interesar En el 64 Bueno, en el Nintendo 64 Em Por The Legend of Zelda Ocarina of Time Em Perfect Dark Turok Eh Pokémon Stadium Pokémon Snap Mario Kart Em Super Mario Bros Bueno, un chingo de juegos Un chingo de juegos Que después Obviamente Pues ya Yo fui jugando Eh Aparte de llevar El Game Boy Yo llevaba El Digibus De la segunda generación Ya se ven Era como un huevito Bueno, parecía un huevito Eh Que tenía Los colorcitos A los huevos Así bien padre Y aparte de llevar eso También llevaba Esto Es No es El original Que tenía yo De chiquita Este me lo repuso Mi Papá adoptivo Lo quiero mucho Lo quiero mucho 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 Fuera de las cosas Que Me compra Es Mi papá adoptivo Es bien Bien genial Lo quiero Muchísimo Muchísimo Espero que esté bien Este video Si no estaré Mandando saludos A la cuenta Llegaba también Mi Pokedex Que Un sujetillo Malo Lo robó Y Bueno Aparte de eso Cuando jugaba Con las niñas No jugaba Barbies Si tenía Barbies Tenía un chingo De Barbies Y un chingo De cosas de Barbie Lo que eran Las Polly Pockets Lo que Eran No sé De cositas de Kitty O El típico Joguito de té Cosas así O No sé si Era bien lindo Cuando Todas las niñas Nos juntábamos A lo mejor No en la escuela Pero a lo mejor Aquí con tus amiguitos De la cuadra Y así Se juntaban Y No sé Se pueden imaginar Que Que eramos Las Sailor Scouts Y cosas así Entonces Eso también Era muy Muy chido Me pasaba Muy bien Fue bien padre Todo eso Era bien padre Ahora Ya los niños Lo juegan así Que tristeza El avioncito Lo que era Pintar Lo que era pintar Pintar la carreterita Así en el patio Llevarte todo el patio De pintar carreteritas Y Traer tus cochecitos Todo eso Lo jugaba yo A pesar de que Me jugaba Me juntaba A jugar Con Muchos niños Nunca se me Pegó La afición Al fútbol Más bien Se me pegó Lo que es La afición Al básquetbol A eso sí A eso sí Jugaba Con Singular alegría Con los niños Con los niños Sí Todavía Aparte De esos juegos Yo recuerdo Muy bien Y los Que nacieron En los noventas Tal vez Los recuerden Lo que son Los dulces Ahorita les voy a Ahorita les voy a poner Varias imágenes Que No sé De dulces De juegos De juguetes Incluso hoy les voy a poner Una foto Mía De chiquita Para que se rean Deme un ratito Todo eso Fue parte De mi infancia Lo que eran Los cartoons Y lo que eran Nickelodeon Eso sí Eran canales Que rifaban Ahora tienen Caricaturas raras Raras Y feas Que Dices No mames Que pedo Con razón Están los niños De oro Así Y Cosas Por el estilo Si todos Quisiéramos Regresar A esa época En que Nos poníamos Los tatuajes Que sanean En los chicles Y ya nos sentíamos Los morros Más rudos De toda La cuadra Todo el edificio O Por ejemplo Bueno Todavía eso lo podemos hacer Pero ya no es lo mismo Ya no lo hacemos Con la misma emoción De Los frutis Congelados El poder Salirte A mojar Y brincar En los charcos Y O sea Aparte de que También eras De plástico Te Dabas En toda Tu maceta Cuando Salías A jugar Llegas Con las rodillas Raspadísimas Los codos Todo Llegas Todo Madreado Pero no te Importaba Y sigas Jugando Si Ustedes También tienen Sus historias Bonitas De como fue Su infancia Me gustaría Leerlas Y bueno Acá les voy a dejar Todos los links De todos los lugares A donde pueden escribir Y donde yo Les voy a contestar Si gustan Denme like Al video Suscríbanse Y vayan a ver Los videos De mis demás Compañeritos Y compañeritas Que ya hubo Varios cambios En este tiempo Que yo no subí videos Hubo varios cambios De bloggers De días Bla 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 Y Aprovecho Para darle La bienvenida A Eloisa Y a Y a Alex Creo que se se llama Alex Perdón por no Recordar tu nombre Soy muy mala Para los nombres Soy muy mala Para los nombres Y más Apodos Soy mala 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 Entonces Bienvenidos a los dos Ya he visto sus videos Y la verdad Se rifan Bastante Y Me Me encantan Sus videos Son Soy fan De mis propios Compañeros Y es bien chido Bueno Yo me voy Mucha buena vibra Y nos vemos el próximo viernes Ahora si ya promete El próximo viernes Estará aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!